Gracias, señora presidenta. Miren, cuando comenzó esta legislatura, hace ya casi dos años, la demanda más solicitada por el mundo de la cultura, por el universo cultural, era la bajada del IVA. Ese era el gran sueño, el gran anhelo de la gente de la cultura. Y dos presupuestos después, podremos decirle al mundo de la cultura que esa situación, esa injusta y dolorosísima situación que supuso subir trece puntos el IVA de la cultura en el centro, en el meollo de la mayor crisis económica y más dramática que hemos vivido en los últimos cuarenta años y que tanto daño y tanta pérdida ha ocasionado. Esa situación se va a revertir gracias al esfuerzo de Ciudadanos y al compromiso también del Partido Popular. Y quiero agradecer al equipo económico de Ciudadanos su trabajo, su tesón, su compromiso por sacar adelante esta medida. A pesar de la dificultad, a pesar de la resistencia del Partido Popular, no sé si debería decir de la negativa del señor Montoro, porque ha tenido usted, señor Montoro, no descubro nada si lo digo un desencuentro permanente con la cultura, ¿no? Ojalá esto se solucione. A pesar de la ausencia del PSOE y de la ausencia de Podemos, a pesar de todo esto, esta situación, esta petición que reclamaba el mundo de la cultura, hoy se va a ver atendida. Durante este pleno he visto a portaveces del Partido Popular decir con alegría, incluso con entusiasmo, a algunos solo les faltó hacerlo rodeado de mariachis, anunciar esa bajada del IVA cultural. Yo no sé quién les ha contado la película de esas negociaciones, pero la trama no era como se le han contado. Ya el año pasado nuestro grupo parlamentario quiso bajar el IVA, tanto en los espectáculos en directo como en el mundo del cine, y nos encontramos con la oposición del Partido Popular, que no quería atender esa reclamación de ninguna manera y, claro, tuvimos que negociar. Negociar, señores del PSOE, negociar, señores de Podemos, es eso que se hace entre dos o más personas que tienen criterios diferentes para intentar mejorar las cosas. Pero, miren, no consiguieron nada, no estuvieron en esas negociaciones. Y el mundo de la cultura sabe quién subió el IVA, el mundo de la cultura sabe quién ha sido irrelevante para revertir esta situación y el mundo de la cultura sabe con quién se ha producido esa bajada del IVA y ha sido con ciudadanos. Y cuando negocias, pues eso, tiras de aflojas, cedes y con cedes. Y nosotros el año pasado tuvimos que ceder ante la negativa del Partido Popular a incluir en esa bajada del IVA a las entradas de cine. Pero en estos nuevos presupuestos, con esta disposición de mi partido y con esa asistencia del Partido Popular, hemos conseguido que el IVA sea como en el resto de Europa, estemos en una media del 10% y que, de alguna manera, aquella sacudida que sufrimos en 2012 se vea recompensada. Y hemos transaccionado para acabar una enmienda para aquellas producciones audiovisuales extranjeras que vienen a rodar a España y que se benefician de las ventajas fiscales que le proporciona a nuestro país. Las vamos a obligar a esas producciones que indiquen en sus títulos de crédito los organismos que colaboran en dicho rodaje, así como la obligación de ceder a las localidades donde se hacen estos rodajes la utilización de fotogramas suficientes para su promoción turística. Y termino. Nosotros seguiremos trabajando, consiguiendo cosas concretas, contables, tangibles, como haber revertido el llamado IVA cultural, pese a la resistencia del PP y a la ausencia de Podemos y del Partido Socialista. Muchas gracias. Muchas gracias.